¿Cuál es la diferencia entre mercadería y mercancía? Mercancía todavía cuando está en el transporte, todavía no llega a las uanas y posteriormente se denomina mercadería. Regresando a esto, como ustedes ven, hay diferentes formas de las que se pueden transportar. Ahora, los términos de seguro de transporte, esto sí es importante. En el número uno tenemos la póliza. ¿Cuál es la póliza? La póliza es el contrato, digamos, en físico, donde están todas las condiciones de qué es lo que cubre tu seguro y qué es lo que no cubre. Entonces ahí está la póliza de seguro. El otro es el riesgo. En esto de riesgo tienes que analizar cuánto de riesgo hay si es que requiere ponerle un mayor importe asegurable o un menor importe asegurable. Saben que el riesgo es un hecho fortuito que no saben si va a ocurrir o no va a ocurrir. La siguiente parte está dada por el siniestro, el hecho en sí, lo que ocurrió. Y la otra parte es por la indemnización. Aquí viene una pregunta. Ustedes sacaban un carrito. ¿Qué es lo que pasa? Compras tu carro, lo aseguras. Una vez que lo has asegurado, de repente pasa medio año, unos cuantos días y vienen los ladrones y lo desaparece en tu carro. Se lo llevaron a tu carro. Entonces tú haces el debido proceso. La aseguradora te devuelve. Mira, te ha devuelto la aseguradora. Ha pasado una semana. Pasado esa semana tú me encuentras el carro. Me encuentras tu carro, ¿no? La pregunta es. ¿Ese carro te pertenece? ¿No te pertenece? ¿Te vas? ¿Rescatas tu carro o no? Exacto. Ya te cubrió el seguro. ¿Ese carro a quién pertenece? Al seguro. Al seguro, claro. Correcto. Ahora, existen principios como el principio de buena fe, donde radica la mayoría de los contratos de naturaleza civil, donde dices, yo te hago el contrato de seguro bajo el principio de buena fe. Es decir, yo bajo ese principio sé que lo que te ocurrió a ti ha sido realmente un siniestro y no ha sido provocado por ti para que la aseguradora te pueda indemnizar. ¿Sí? Bajo ese principio de buena fe, se actúa. La otra está en la suma asegurada. Aquí hay algo importante, la suma asegurada y el valor asegurable. Dos cositas totalmente distintas. Y aquí hay como un consejo de los expertos. ¿Qué dicen? Si es que tú estás haciendo tu primera, segunda o estás iniciando en comercio exterior, lo más aconsejable es que tú cuando asegures, asegúrate al menos por el 150%. Y ahora ustedes dirán, ¿y por qué no? O sea, 150% ¿dónde está el chiste? El chiste está en esto, que cuando ocurra un siniestro en el Pacífico o en el Atlántico, ¿qué pasa con tu mercadería? ¿Cuánto te van a devolver? 150%. Es decir, 50% ya tienes seguro. Es decir, si es que se me logró, 100% te cubre el riesgo y 50% tienes adicional. Es por eso que en el caso de SID, por ejemplo, ¿cuánto es el importe mínimo asegurable? ¿Cierto? 110. O sea, dice, al menos asegura por 110% del valor que estás exportando. Eso te lo dicen en el término SID, para que sí o sí puedas asegurar. Pero si te aseguras por un poco más, el beneficio lógicamente es para ti.